No, Nelly, te había faltado un poco. Ya pues, Maldina, apúrate. Ay, sácatelo tú, si quieres. No, 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 perdón. A ver. Ahí está, señores. Ella es la explotadora. Por favor, hagan caer todo el peso de la ley sobre esta mala jefa y mala madre. Úrsula, por favor. Ah, déjate soncenas y llévate este par de payasos de acá, ¿ya? Es usted, Maldina, perpetua, espinosa, troncoso. Viuda de Machuca y viuda de Coronado, la misma que viste acá, esa cuarenta. Venimos del Ministerio de Trabajo para constatar la denuncia que presentó contra usted, su ex empleada, Úrsula Rosario Machuca Espinosa. Está grabando Maldina, es lo mejor. Estimado e ilustre señor del Ministerio del Trabajo, acá la única verdad es que esta muchacha es una floja que quiere cobrar un sueldo por hacer nada. Mentira, me viene trabajando de lunes a domingo, 10 horas al día y hasta veces 12. Ah, la imaginación de los millennials no tiene límite. Mira, este es un problema familiar que va a ser resuelto de forma interna, así que le pido mil disculpas nuevamente y puede retirarse. La señorita Machuca Espinosa exige que se le pague la liquidación por todos los años que viene trabajando con usted. Año. Año, dice. No, no, es una palomilla que le gusta hacer travesuras. Ella tiene trabajando conmigo que será, pues, un mes. Ay, ay, Malina, no seas mala. Si tu hija trabaja contigo desde chiquita. A mí me consta también, ¿ah? Me consta, es linda, los quiero todo. Eh, eh, no, sí, me quise decir un mes, varios meses, ¿no? Varios meses, hermano. Pero, usted tranquilo, porque ella está al día. Si es así, enseñenle a las boletas. ¡Ja, ja, ja! ¡La boleta! ¡Obvio! ¿Cómo no le voy a enseñar las boletas? La boleta, tengo boletas, claro No hay boletas No hay boletas, no hay boletas No hay boletas Hay boletas, este Las boletas que están en el cajón de las boletas Ah, te fregaste, pues, Faldina ¿Qué le vas a enseñar? Cállate la boca Eh, el arqueo Que sí vamos a mostrarle ¡Las boletas! ¡Ja, ja, ja! ¡La boleta! Señores del Ministerio de Trabajo Eh, miren Si lo dejamos así, yo les garantizo cortes gratis a ustedes y a sus familias durante todo el año Usted necesita una perfilidad de bigote Señora Espinosa Sobornar a un funcionario es delito No Por favor, sobornar, no, no Señora Espinosa, firme acá ¿Para qué? Es un documento para dejar prueba de lo ocurrido Escúchame una cosa Si nosotros conversamos, podemos solucionar esto de algún otro Sigue con lo mismo ¿Qué he dicho? No, 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 no he dicho nada Yo no he dicho nada, por favor Firme acá, por favor Eh, lo que pasa es que no, no, no veo bien Tengo, tengo presbicia en este ojo Y glaucoma con catarata Me gotea Voy a traer mi... ¡Dejen en paz mi salón! ¡O hoy les juro que me vuelven pedazos a aquí mismo! ¡Delante de todos ustedes! ¡Cállate! 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 ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Ustedes serán los únicos culpables de mi muerte! ¡Déjenme trabajar! ¡Soy una madre! ¡Una madre! ¡Viuda! ¡Viuda! ¡No una! ¡Dos meses! ¡Solamente quiero trabajar honradamente! ¡Mamá, si fueras una persona honrada ya me hubieras pagado ¡No! ¡Me voy a volver de la tumba solamente para jalarte las patas! ¡Ya! Señora, por favor, deje eso ¡Vas a ver! ¡Van a hablar con mis abogados! Mentira, no tiene abogados, no le va a acabar Bueno, pero tengo una hermana que es general de la policía Es capitana Y tengo la otra hija, mi verdadera hija, que es amiga del alcalde Es una asistente, no pasa nada ¡Ay, por favor! ¿Le pueden poner esta cosa clausurada acá en el hocico? ¡Yo mamá! ¡Traicionera! Igual, le dejo la constancia Su local lo abriremos cuando regularice su situación con la señorita Úrsula Machuca O sea, conmigo Conmigo Gracias, señor Gracias Vamos ¡Judas! No soy Judas, mamá, ¿ya? ¡Escuchita boca! ¡Vender a tu madre por unos cuantos centavos! ¡Cría cuervos y te sacarán los ojos! ¡No solo los ojos! ¡Las orejas! ¡Todo! ¡No son unos cuantos centavos! ¡Es buena plata, mamá! Además, solo le estoy pidiendo a mi ex que me pague lo que me debe Ah, ahora soy tu ex jefa, no soy tu madre Bueno, ahora eres mi ex hija Hasta que retires la denuncia, ahí volverás a ser mi hija ¡Cuando me pagas la retiro! ¿Sabes qué? Cuando tengas hijos ¡Voy a ser mi hija! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Ay, no, ¿qué hice? ¿Mamá, estás bien? ¿Cómo que no puedes hablar? Mamá, ¿quieres que llame al doctor? No, no, no ¿Qué? ¿Llamo al doctor? No, no, no ¿Qué? No llamo al doctor ¿A quién, entonces? Lo que ya empezó a hacer es mi teletrabajo Pero estoy de la de un novio, mía, ¿cómo estoy? ¿Qué puedo? Cuando dejen de hacerte la tonta los voy a llamar Si entro no le tiró nada No puedo hablar 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 Bueno, por lo menos todavía tengo una bajo la manga